¿Quién puede imaginar lo que sucede en tu interior? ¿Será tan grande el dolor que te carcome hasta el corazón o habrá resignación? Muchos podrán decir que así lo quiso Dios Más no lo creas así Es otra la veredad Lo que pierdes en la tierra lo ganas para la eternidad Le has regalado un ángel al cielo Una nueva voz al coro angelical Cantando una canción de amor Una oración a Dios Por aquellos que aún estamos aquí Le has regalado un ángel al cielo Y en alas de esperanzas te invitan a esperar Y un día entenderás la razón El paraqué del dolor Tarde o temprano el que cree Verá la gloria de Dios Muchos podrán decir Que así lo quiso Dios Que así lo quiso Dios Y en alas de esperanzas te invitan a esperar Le has regalado un ángel al cielo Una nueva voz al coro angelical Cantando una canción de amor Una oración a Dios Una oración a Dios Por aquellos que aún estamos aquí Le has regalado un ángel al cielo Y en alas de esperanzas te invitan a esperar Y un día entenderás la razón El paraqué del dolor Tardo o temprano el que cree Verá la gloria de Dios Un placer tren Ah, oh, oh Y en alas de esperanzas te invitan a esperar Uuuuh, 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 uuuht Uh, uh, uuuuh, 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 uuuuh Una nueva voz al coro angelical Cantando una canción de amor Una oración a Dios Por aquellos que aún estamos aquí Le has regalado un ángel al cielo Y en alas de esperanzas te invita a esperar Y un día entenderás la razón El para qué del dolor Tardo o temprano el que cree verá La gloria de Dios Le has regalado un ángel al cielo ¡Gracias!